hola qué tal aquí el enfermo y con un reporte breve sobre mis primeras impresiones con las pinturas cita del contrast obviamente ahorita son son la sensación todos los muchachos quieren tener una y la verdad pues yo también y no me quise esperar para hacer unas cuantas pruebas y ver pues de qué va estas pinturas realmente si si son todo lo mágico que prometen y algunos detalles sobre su uso no que yo tenía muchas dudas y aunque en las semanas previas al lanzamiento pues estuve viendo vídeos por todas partes y todo mundo daba sus vaticinios y este anticipaban cosas y demás pues bueno yo me lancé por unas tres pinturas pensando más o menos en los colores que me pueden funcionar para el tipo de trabajo que hago o las miniaturas con las que juego realmente creo que no todo me serviría sobre todo por mi estado pero bueno eso ya es cosa aparte pero tenía este par de modelos de sangors y como tengo un juego de kill team el próximo sábado donde voy a jugar con mil hijos se me ocurrió que sería una buena idea aprovecharlo entonces estuve viendo más o menos las paletas de colores hay un canal de youtube que yo sigo que se llama invasive world gaming y compartieron unas tablas muy interesantes de cómo se ven entonces para la piel que yo quería un tono azulado más o menos me fui por este que se llama arkelian green aunque yo quería azul pero vi que este es el acabado que da también probé el flash tirers red y el black templar lo primero que debo decir es que se aplican rapidísimo como muchos ya han dicho ya lo habrán visto por todos lados en muy poco tiempo obtienes unos resultados bastante aceptables aquí pueden ver lo primero que pinté fue la piel de los zangors con el tolo este del que el arkelan green y y pues realmente me gusta cómo se ve insisto esto lo hice de volada en cuestión de minutos y vaya esto es una impresión así muy rápida y desde el punto de vista de un usuario promedio no ya algunos otros este podrán ver en otros lados reseñas más profesionales que les hablen más de la calidad de la consistencia y demás yo simplemente hablo de lo que vi no me gustó cómo se ve el resultado del azul les digo sin sin batallar le mucho cubrió bastante parejo sí pero hubo varias cosas que aprendí en el inter después del azul pinté estas partes en gris bueno es el black templar pero si le das una sola pasada es este da este tono gris encima le voy a pasar un pincel seco con un tono metálico plateado cosas por el estilo para darle brillo al arma pero ya de entrada tiene pues la profundidad se va en los recovecos en las hendiduras sí tanto para esta cota de malla suponiendo un estilo así de que le maneje como para las armas y por otro lado utilicé el rojo para este faldón que tiene este otro zangor aquí y hubieron varias cosas que aprendí de entrada yo hice estas pruebas con un primer normal el de la marca comex y los resultados me agradaron no sé si los primers especiales de citadel den resultados más impresionantes así como está a mí me gustó mucho y creo que promete bastante en algún punto si cita del me patrocina sus primers pues con gusto haré las pruebas correspondientes y la reseñaré aquí pero mientras tanto este primer funcionó bastante bien por otro lado algo que suponía porque a fin de cuentas las pinturas son semi translúcidas son transparentosas entonces si pintas con ellas encima de otro color no lo va a cubrir a la perfección y eso me pasó aquí cuando pinté la piel el azul se me fue una pincelada sobre la ropa no me di cuenta y cuando pinté encima el rojo se ve este manchón lo mismo me pasó de este lado sí entonces obviamente lo que puedo concluir de aquí es que estas pinturas no se trabajan solas tienes que tener cuidado con los detalles tienes que tener una base pareja y limpia sobre la cual vas a trabajar después voy a hacer las pruebas con las armas de mis mil hijos por ejemplo el negro en algunas partes como como aquí no en las en el armamento pero yo no sé cómo se va a comportar porque esto ya está pintado de azul con el aerógrafo entonces ya tal vez platicaré después con más más este más detalle mis opiniones simplemente quería compartir esto que en breve y como como primera impresión los resultados son muy padres se trabaja rapidísimo y puedes obtener muy buenos este modelos en poco tiempo no si no te preocupa tener modelos como para concurso esto es ideal teniendo en cuenta obviamente que las pinturas no son económicas no te va a costar pero si lo que tú quieres es tener un buen ejército y el presupuesto no es problema en lugar de mandarlo a comisionar en algún lado pues puedes darles unas pasaditas con los colores básicos y vas a tener algo bastante presentable insisto el primer pues no necesariamente tiene que ser el de la marca de citadel a mí ahorita los resultados me parecieron buenos y he visto varios amigos y gente que reseña en facebook y demás con otras marcas que no son las de citadel y los resultados son aceptables la pintura de la consistencia es algo viscosona es como los shades de citadel aunque estaba viendo por ahí en discusiones y demás que según esto es base agua pero sin embargo si es un poco aceitosa y eso sobre todo a la hora de la limpieza por ejemplo este pincel con el que estuve trabajando no lo he enjuagado con alcohol y ahorita se siente dura las cerdas no solo lo trae solo lo jugué con agua entonces si tiene ese tipo de consideraciones no no la vas a rebajar con agua obviamente se tiene que utilizar el medium especial que venden para esto pero bueno aquí está ya el los primeros acercamientos que tuve con estas pinturas ya con esto están bastante avanzados los angors y nada más será detallar algunos otros aspectos y pues los resultados serán a mi gusto bastante aceptables no entonces ya después iré haciendo más pruebas con estas pinturas y les estaré compartiendo aquí nos vemos la próxima